Fitness Experience 2011 Llegó el momento de que te actives Un seminario de fitness en el que podrás entrenar y experimentar Las técnicas más efectivas para estar saludable Convive con expertos en el tema de la salud física Fitness Experience 2011 26 de febrero en el domo de la Plaza Cívica A partir de las 2.30 de la tarde Organiza Zumba Zone y Power Experience ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video